Estuve presentando por primera vez en Villa María y en la vida, en mi vida, mis ocho primeras canciones. Es mi disco, el primer disco que estoy haciendo. Así que bueno, vamos a estar presentando eso. ¿Cómo se llama el disco, Lourmila? El disco se llama Un lugar que ocupar. Bueno, bueno, contanos cómo elegís el repertorio que van a estar compartiendo esa noche. Bueno, el repertorio es todo sobre, son experiencias mías de vínculos más que nada, como de superación, de amor propio, va todo por ese lado y de luchar las cosas que nos han pasado. Particularmente lo que me pasó a mí está contado ahí y la idea es eso, poder reflejar mi historia en esas canciones y que a alguien si le puede servir o le puede llegar o puede sacar algo de ahí, buenísimo. De eso trata. ¿Es la primera vez entonces que vas a estar en la usina cultural? Sí, la primera vez. No conozco la usina, no he ido. Así que sí, la primera vez. Bueno, es un lugar muy lindo, muy acogedor para compartir en una noche de buena música. Y a tu lado está Julián, que también va a ser parte del espectáculo. Julián, ¿cómo estás? Contanos qué vas a hacer en el espectáculo. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a estar acompañándola a ella desde la guitarra. Ella va a estar haciendo la guitarra rítmica, acompañando sus canciones y yo, nada, aportando lo que pueda desde mi lugar. ¿Están siempre, son un dúo, haciendo música y demás? Sí, yo lo acompaño siempre con la guitarra y además tengo la difícil tarea de producir sus canciones. Así que, nada, intentando aportar lo que pueda sumar. Bueno, es un placer realmente y qué bueno que vayas a comenzar tu trabajo justamente en la usina es un privilegio realmente. Sí, estoy muy contenta de compartir con Maga y conocerla a ella, que tampoco la conozco todavía. Así que, bueno, estamos muy contentos, sí. ¿Cómo surge esto de conocer la usina o de presentar tu trabajo, tu proyecto, para que te llamen? Bueno, ahí es donde yo a Juli le tengo que agradecer, que él es el que está más como al tanto, yo por ahí soy más colgada con esas cosas. Entonces, él está más al tanto de dónde nos podemos presentar, de dónde podemos ir, es como más con eso, está más activo. Entonces, gracias a él es que vamos a la usina porque él escribe, él busca dónde hay fecha, dónde se puede. Así que, bueno, vamos a empezar a intentar mostrarnos acá en Villa María. Así que, es la primera vez, el comienzo. ¿Qué tipo de música haces? Y yo hago baladas, o baladas, y por ahí hay un poco de rock también, es como una combinación ahí. Perfecto, bueno, invitamos a la gente entonces, día, horario y el precio. Dale, el jueves 12 de septiembre a las 20 horas y el bono contribución es de 2.000 pesos.